...y a Miguel de la Cuadra Salcedo. Adelante, Miguel. En la Chiquitania hay dos clases de casas. Una que tiene una entrada con techo de paja, una entrada muy pequeñita, a esta altura, que había que entrar a gatas dentro. Por eso cuando vino Nuflo de Chávez en 1561, dijo que ahí los hombres eran muy chiquitos y se llamó Chiquitos y Chiquitania, toda esta zona. Y la otra es como esta. Un gran rectángulo, la mitad de la casa es de adobe y caña entretejida con el adobe. Y la otra mitad es un gran atrio que recuerda, y los jesuitas usaron esta forma para hacer los grandes templos. Recordando, en esta antesala se reúne la familia, conversan, dan hierba mate a sus amigos y también colocan sus hamacas. Y se pasan aquí la tarde hablando entre ellos. Vamos a poner la maca como la ponen ellos. ¡Opa! Vamos a intentarlo otra vez. Es que esta es de una fibra que resbala, no es como... Como en el Amazonas. Y aquí se hacen sus grandes siestes. Los jesuitas han sustituido, sustituyeron estas columnas por esas columnas salomónicas de quebracho colorado. La paja después y los adobes los pintaron, la tierra es la misma. Los colores que usan dentro de la iglesia son colores naturales de arcillas mezcladas con algún aglomerante. Y después, más o menos el mismo sistema para no traer aquí una arquitectura que hubiera roto con todo el ambiente. Cuando abandonaron, a finales de 1700, a Chiquitania, los jesuitas expulsados por Carlos III, se empezaron a arruinar todas estas viviendas, sobre todo las iglesias, los indígenas huyeron al campo. Y después, poco a poco, han ido ellos a su manera, manteniéndolas sobre todo la de Santana. Porque Santana es la única que está restaurada por ellos mismos, sin ninguna norma. Y es la única que es un poco auténtica, aunque ha cambiado, porque también las costumbres de los chiquitanos de los chiquitanos van cambiando poco a poco en contacto con la civilización de hoy. Dentro de esta casa, a veces, tiene en su interior un gran poste y unas 20 hamacas, como radios, hacia las paredes de día, se recogen las hamacas, se dejan colgadas en el poste central y así la casa tiene más sitio. Es un invento importantísimo la hamaca. Cuando vino los españoles, se quedaron extrañados y decían, duermen en redes. No eran redes de pesca, sino redes para dormir. Yo creo que es un invento superior a la cama. Los españoles lo adquirieron y se quedaron entusiasmados cuando en los barcos pudieron poner muchas hamacas y ahorrar sitio para aquellas camastros de sus marineros. Y hoy en día hay pueblos nóvolos en la Amazonas que todavía duermen en cañas y como en pequeñas camas, pero la hamaca en los pueblos arawak y guaraníes es la manera de dormir más habitual. Ahí es la del suelo, sobre todo si hay humedad, de los pequeños insectos y a veces hay que cubrirse. Los indígenas siempre dentro ponen un poco de fuego con la manera de hacer el fuego, con tres palos que es en forma de estrella y le van dando en la esquina del palito así para acercarle y para que siempre haya un poco de lumbre por la noche, porque las noches de su invierno, de ese verano nuestro, que para ellos es invierno, con ese viento sur muy frío, a veces provoca hasta muerte. Entonces, si conviene siempre tener fuego, no solamente para calentarse, sino también para oellentar los mosquitos. Yo aprovechando que esto está tan cómodo, me despido de ustedes y voy a ver si hago una pequeña siesta.